Nuestras rutas desde la capital Antioquera. Actualmente servimos 30 rutas en total, de las cuales 23 de villas con estas dos que vamos a contarles ahora son internacionales y aseguramos dentro de nuestra propuesta de valor que tenemos precios que pueden ser hasta un 50% más bajos que los de nuestros competidores. A la fecha hemos logrado transportar más de 5 millones de pasajeros y este año esperamos serás con 2.5 millones de pasajeros transportados. En un momento, y con estos 30 destinos estamos sirviendo a 11 países en Latinoamérica. Somos la aerolínea locos colombiana que más destinos internacionales sirve al exterior. Nuestra propuesta de valor está para acá en cuatro pilares, en cuatro ejes. El primero son los precios bajos, 50% hasta 50% por debajo de nuestros competidores, como les dije ahora. Hemos creado una aerolínea que hemos catalogado como aerolínea buena onda. Buena onda por su flexibilidad y buen servicio. Buen servicio entendido como una buena experiencia en todos los puntos que tocan al cliente, en el rumbo de venta, en nuestra página web, en nuestros canales de contacto, en nuestros aviones a bordo, con nuestra tripulación. Y cuando hablamos de flexibilidad, lo que decimos es que en este momento somos la única aerolínea que ofrece hasta un cambio gratis 15 días antes, hasta 15 días antes de fuera. En Medellín actualmente estamos sirviendo cuatro destinos internacionales y el destino doméstico. Estamos sirviendo a Medellín Bogotá con 10 frecuencias a la semana. Medellín Panamá lo estamos sirviendo con 7 frecuencias semanales y muy pronto vamos a crecer a 10. Esto se va a dar hacia el mes de octubre. Medellín Cancún, una ruta bastante exitosa servida con 3 frecuencias semanales. Medellín Punta Cana la servimos con 5 frecuencias semanales y Medellín Santo Domingo con 3 frecuencias semanales. Son dos rutas nuevas internacionales que vamos a empezar a vender desde este momento, en 1.12, y que vamos a empezar a volar a partir del 1 de octubre. Bueno, las dos nuevas rutas, la primera sería Medellín-La Habana. Medellín-La Habana es una ruta que nunca antes ha sido servida de manera comercial. Vamos a servir esta operación dos meses a la semana, los días miércoles y los días sábados. Y pues creemos que aquí va a haber un gran éxito. Nosotros hoy en día tenemos una operación bastante exitosa de Bogotá a La Habana. Estamos operando actualmente 5 frecuencias semanales, con unos niveles de ocupación espectaculares. Tener unas tarifas promocionales de lanzamiento a partir del día de hoy desde 125 dólares. Entonces, creemos que este es un precio que va a llamar la atención de muchos viajeros. El segundo destino, Medellín-Arua. Este es un destino espectacular, seguramente también os van a hablar un poco más ahora. Si uno quiere descansar, este es el destino que hay que ir. Vamos a tener dos operaciones o dos frecuencias semanales. Entonces, también saliendo los días miércoles y los días sábados desde la ciudad de Medellín. De aquí vamos a tener un producto que arranca desde 94 dólares el trayecto. Vamos a servir con nuestra flota, con la venda de 7300-800 de 186 pasajeros. Lo cual le va a dar la posibilidad a los abursos más medellinenses de conocer Arua y La Habana. ¿Por qué vamos a basar un segundo avión en la Ciudad de Medellín en la Ciudad de Medellín en la Ciudad de Córdoba? Hoy en día tenemos un avión pernoctando en Medellín desde el mes de marzo. Lo tenemos pernoctando a partir del mes de octubre vamos a tener los aviones. Lo cual abre la posibilidad de no solamente prestar ventas comerciales, sino seguramente de muchas otras productos que pudiéramos armar tipo charter y otro tipo de negocios. Pero esto lo que demuestra es la apuesta que tiene Winko en esta ciudad, creciendo en esta base. Dando las gracias aquí en la Winko por creer en Medellín como este destino, por invertir en nuestra ciudad, por conectarnos con el mundo. Nosotros cuando salimos al mundo a hablar de Medellín, no solo hablamos de Medellín, sino de la ciudad-región. Por eso es muy importante trabajar articuladamente con la gobernación de Antioquia, porque la gente no viene solo a Medellín, sino que yo voy a Cuatapé, pero se sienten en Medellín. Yo voy al suroesio antioqueño y se sienten en Medellín. Así que, junto con la gobernación de Antioquia, le damos las gracias a Winko por pensar en nuestro destino. Muchos alubianos aquí han comprado casas y están viviendo en Medellín en su época de vacaciones. Y entiendo, porque si el calor humano está, que se sienten las personas como si estuvieran en una casa, es decir, que se sienten identificados como alubianos en Medellín. Y así esperamos recibir también a los antioqueños, que a mí me dijo, se debe decir, en vez de pasar, antioqueños. De verdad, es un placer inmenso de compartir el día de hoy, sobre todo con esta nueva guita Medellín, Aruba y México. Ya teníamos algunas, ¿cómo se llama?, colisiones, pero eso nos entusiasma que unico que una compañía prácticamente joven en Colombia ha crecido y haya pensado en empezar esta lucha hoy, desde Medellín a Aruba. Por lo que es muy importante como país para nosotros, y a través de estas iniciativas, buscamos ir a traer los viajeros provenientes de este mercado. Es por esto que quiero agradecerles a todos una vez más el apoyo que nos dan y que crean, de verdad, nunca como una perla en el calibre y a través de más coloquiales hacia la policía de Aruba. La policía de Aruba está desde Antioque a Medellín a Cuba. Anteriormente no se había logrado esto. Ya hace un tiempo, a principios de año, habíamos logrado también otra conexión única, un vuelo chate que tenemos en Santa Clara, que es al centro de la isla, para poder ofrecer a los colombianos un producto que es más novedoso que tenemos en Cuba, que es el producto de los cabios. Los cabios son pequeños islotes que están separados de tierra firme, donde allí la vida es prácticamente Vivirín, funciona en el sistema todo incluido, hoteles de cinco estrellas, hoteles de lujo, y que ya hemos tenido algunas operaciones de conjunto con Vivirín y la red de venta, por supuesto. Para nosotros, la conexión del noroeste colombiano va a ser supremamente importante para lograr el despegar o la reactivación del turismo colombiano a Cuba. El tener hoy la ruta a Cuba, que se suma a la 17, que tenemos, directa desde el aeropuerto de José María Córdoba, y La Habana, que hoy es la primera vez en la historia de los antioqueños hemos tenido esa ruta, de esa región, de esa ciudad tan linda, que me contaba ahora Mariano, que es Cuba, que va a tener la posibilidad de conocer La Habana, gracias a UINCO. Yo creo que nos llena de satisfacción, que es nuestra ruta número 18. Vendrán más trabajos y más desarrollo de rutas. El aeropuerto José María Córdoba espera cerrar este año con más de 12 millones de pasajeros, más de 100 mil operaciones que vamos a tener históricamente. Sin duda, tanto la inflación como el dólar está impactando en los precios de los tiquetes a nivel mundial y Colombia no es ajeno a ese escenario. Nosotros en UINCO nos mantenemos por nuestra promesa de precios bajos, buscando siempre tener 50, 40% por debajo de los competidores. Y pues es el reto, tratar de ofrecer nuestro producto con buena onda, precios bajos, aún con toda la coyuntura internacional. Nosotros en este momento en el mercado doméstico estamos reactivados en más de un 100% respecto a lo que teníamos antes de la pandemia, cerca de un 120%. Esto lo que quiere decir es que la gente sí quiere salir, quiere viajar, quiere conocer. Y en el internacional estamos cerca de llegar al 100% de la pandemia. ¿Vale? Desde Medellín directo hacia La Habana, es la primera vez que una aerolínea conecta estas dos ciudades, estamos muy felices por eso. Y el segundo es Medellín-Aruba, que es una ruta que ya está servida hoy en día, pero por primera vez va a ser servida con un jet. Nuestros aviones Boeing 737-800 es de 186 posajeros. Estos son los dos destinos. ¿Cuál sería el promedio, el costo para ir, por ejemplo, a Aruba, a Medellín? Los precios de Medellín-Aruba van a arrancar desde los 95 dólares por trayecto y de Medellín hacia La Habana desde 125 dólares por trayecto. Es la segunda ciudad más importante para nosotros. Somos una aerolínea que tiene ya con estas dos rutas, seis rutas en total internacionales desde Medellín, que son Medellín-Panamá, Medellín-Cancún, Medellín-Aruba, Medellín-Habana, Medellín-Punta Cana y Medellín-Santo Domínguez. Entonces eso demuestra, hay bastante capacidad de la aerolínea puesta en Medellín y demuestra la importancia que tiene Medellín para Medellín. Absoluta, es una importancia absoluta porque el destino caribe es nuestro foco, somos una aerolínea principalmente vacacional. Entonces lo que nos ocupamos es de encontrar los mejores destinos de sol y playa para nuestros viajeros. Pudiéramos decir que cerca del 70% de nuestra capacidad está puesta en el mercado de Caribe. Hay proyectos para hacer ampliación de la flota que actualmente se tiene, que tienen nueve aviones, hay proyectos para ampliarlas hacia más aviones. Correcto, tenemos ocho en este momento, el noveno llega en el mes de octubre y va a cubrir entre otras estas nuevas rutas de Medellín hacia La Habana y hacia Aruba y el otro año también tenemos crecimiento. Aruba se nos suma a la ruta número 17, la de Aeropuerto Internacional José María Córdoba y La Habana, que es una ruta nueva, primera vez en la historia de la Aeropuerto José María Córdoba desde Antioquia, que vamos a salir de la ciudad de La Habana. La ruta número 18, ya con esta dinámica, con este movimiento de pasajeros esperamos ya cerrar. Ahora si uno puede decir que vamos a movilizar más de 12 millones de pasajeros, entre los cuales internacionales podemos superar los 2.600.000 pasajeros movilizados en este año. Las aerolíneas de la mano con el concesionario y la autoridad venimos trabajando en un nuevo desarrollo de rutas, pero esperamos pues darles la sorpresa a todos ustedes de las nuevas rutas. Esperamos en diciembre tener nuevas conexiones internacionales y domésticas que le van a servir a todos nuestros usuarios del Aeropuerto José María Córdoba. Tenemos una terminal hoy que en muchos puntos del aeropuerto, en algunos en las horas pico, se están generando filas y colas, como son puntos de migración, los puntos de control, pero venimos trabajando sentados en la mesa, una mesa técnica con el gobierno nacional, el gobierno departamental, municipal, municipio de Medellín, municipio de Río Negro, donde esperamos tener muy buenas alternativas para el sueño, nosotros que es la T2, y la nueva terminal 2, y la segunda pista que se viene adelante.